TVP Culiacán está de estreno. Este lunes se inauguró un foro más moderno y versátil. Con la presencia del gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz Coppel, se inició el programa especial de Ritmo y Salud, donde se cortó el listón a cargo de autoridades y directivos. María Candelaria Ramírez Rodríguez, directora general de Televisoras del Pacífico, señaló que era el momento de realizar este cambio siempre pensando en la población, en nuestro público que día a día nos sintoniza. Siempre ha sido un objetivo para nosotros TVP el estar actualizándonos, estar al gusto de la audiencia, nosotros aplicamos sondeos, encuestas de qué es lo que les gusta a nuestro público ver, y es parte de esto, el cambiar, renovarnos, traemos nuevos contenidos, nuevas caras, nuevos conductores, nuevas secciones, y pues esperemos que sea al gusto de la gente. El gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz, valoró el esfuerzo de TVP para realizar este cambio, destacó que lo más importante es la cercanía con la gente, lo que caracteriza a esta televisora. Pues sí, la verdad es que renovarse, modernizarse siempre es muy bueno, y sobre todo, ¿sabes qué? Lo más valioso, en mi juicio, es el estar cerca de la gente, el entender, el escuchar, el sentir qué es lo que la audiencia, qué es lo que la gente está pidiendo, entonces me parece que va a ser una televisión con programas más ciudadanos, más adecuados a la realidad, los jóvenes ven la manera como piensan, como ven las cosas. Estuvieron presentes el gerente general de TVP Culeacán, Ramón Salop Sánchez, así como los conductores de los programas que son ya de su preferencia, como Que Ambientazo, conducido por Sarbanillañez y Zulema Ferrer. Pues la verdad que me encantó, estoy fascinada porque de verdad es algo muy diferente, es algo muy emotivo a lo que nosotros tenemos aquí en el programa de Que Ambientazo. Aparte de un contenido diferente, TVP Culeacán tiene caras nuevas, como Jimena Aguilar, quien se integra al equipo de Ritmo y Salud. La verdad este cambio representa para mí un crecimiento profesional y también a nivel personal, por eso es que estoy muy contenta y emocionada de ahora formar parte de la familia de TVP, vienen proyectos muy buenos y diferentes, que eso es lo que me gusta, áreas nuevas en las que voy a experimentar y estoy encantada de ser parte de esta nueva familia. Esta transformación de TVP Culeacán es además una oportunidad para presentar los programas ya consolidados con compañeros conductores que la gente identifica, y los identifica muy bien como Avisaida Ispuro. Y pues bueno, ahora a nosotros a tratar de responder a esa confianza, dándole al público lo mejor que creemos nosotros tiene que ver con el amplio mundo del deporte, tratar de cambiar el concepto, tener un concepto diferente, un concepto más agradable. Esperamos que esta transformación sea del gusto de la población y que TVP Culeacán siga contando con su preferencia. Informan para las noticias, edición de Leonardo León, reporta Lupita Camacho.